Vengo por el anuncio. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario Moreno. Fue en España donde la cinta Cantinflas obtuvo más reconocimientos. Incluso Oscar Jainada se impuso como mejor actor en la segunda edición de los premios platino que reconocen lo más destacado de la cinematografía iberoamericana. Este 15 de abril, por fin tendrá su estreno comercial en ese país. Y el hecho de que ahora, bueno, pues dos años después de la corrida comercial tengamos la oportunidad de presentar Cantinflas en España, pues ya es la cereza del pastel. Al final era el único país de Iberoamérica en el cual no se había presentado. Entonces la verdad estoy muy contento. Un día voy a tener un montón de mujeres como esa, la verás. Ahora queda más claro que al director Sebastián Del Amo le gustan los proyectos arriesgados. Nadie imaginó que su ópera prima, El fantástico mundo de Juan Orol, triunfaría en los premios Ariel y muchos dudaron de su Cantinflas de origen español. Ahora se embarca en un proyecto igual de complicado, pues pretende llevar a la pantalla grande el complot mongol de Rafael Bernal. En 1973 ya lo hizo Antonio Ezeiza. Evidentemente la película de Antonio Ezeiza es una referencia, ¿no?, que si nos queremos alejar es una nueva versión, ¿no?, completamente, este, digo, más actualizada y más, este, sin embargo creo que conservando, ¿no?, los elementos clásicos que son, creo, me parece importantes, porque al tratarse esta novela de un clásico de la literatura mexicana, ¿no?, que realmente es la que arranca la novela negra en este país, pues, este, sin duda es importante, pues, hacer una película clásica dentro de, que sea una película atractiva para el público de hoy en día. El filme podría empezarse a rodar a finales de año, pero también está a la espera de otro proyecto al que lo invitaron y que será protagonizado por Oscar Jainada. Precisamente la historia de un latino en Illinois que fue arrestado injustamente por asesinar a un policía, pues, cuando estaba en el corredor de la muerte se pone a pintar y gracias a eso se arma un enorme, este, revuelo, ¿no?, por sus pinturas, ¿no?, en Inglaterra y, este, el gobierno inglés en un hecho único le pide clemencia al gobierno de Illinois a nombre de este personaje, con lo cual revisan su caso, lo terminan soltando, se dan cuenta del error, revisan el caso de otras 20 personas y a raíz de eso Illinois quita la pena de muerte. O actuamos como lo que somos, o como caballeros. A veces necesito un diccional para entenderte.